En las banquetas del centro de la ciudad, el señor Carlos López mantiene una tradición mexicana que en la modernidad se resiste a desaparecer, los pajaritos de la suerte. La gente viene a buscar que le diga del amor, el trabajo, la casa, alguna actitud que traiga, de alguna persona, no sé, depende de la persona. Siendo inicio de año, quisimos saber qué le depara en este 2014 a algunas personalidades públicas. Primero, al presidente municipal de Tijuana, doctor Jorge Astiazarán Orsí. A ver, para el doctor, sacarle también persona urgente que le vas a marcar, márcala, búscala. El oráculo dice que tu porvenir será brillante, tienes ambiciones de progresar y por medio de tu trabajo lograrás un bonito capital, con el cual establecerás un negocio y en él encontrarás otra persona gentil y honrada que te ayudará, harás viajes que te serán muy provechosos. Ahora vamos a ofrecerle para la conductora de nuestro noticiario, Vespertino, Aimee Peralta. ¿Qué le depara Aimee Peralta? Aimee Peralta, pajarito, persona ausente, ¿qué le vas a marcar en el papelito? Vamos a ver, ¿qué le dices? Sé fuerte y acostúmbrate a considerar las grandes contrariedades como cosa transitoria. Comprende asimismo que algunas veces una contrariedad, aunque tenga todas las apariencias de una gran desgracia, puede ser un gran aviso que te obligue a conocer que tus pies no pisaban un terreno firme. Sé fuerte para que tu espíritu no decaiga dejándote vencer al primer tropiezo. Las batallas más difíciles se caracterizan combatiendo con entereza y con fe. Esto es lo que te depara Aimee Peralta. Lo te lo dijo el gran pajarito de la suerte. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Uniradio, Informa.